Digamos que y es igual a 5 menos 3x sobre x al cuadrado más 3x y nosotros queremos encontrar la derivada de y con respecto a x. Tal vez en estos momentos estés pensando que y es una expresión racional, que y es el cociente de dos expresiones distintas, incluso lo podríamos ver como dos funciones distintas. Podríamos decir que esto es la función u , ok, podríamos decir que esto es igual a u entre v , si vemos a esta función de acá como v . Así es que si tenemos una función que se puede escribir como el cociente de otras dos funciones, entonces podemos utilizar la regla del cociente. Y recuerda, siempre que se te olvide la regla del cociente la puedes derivar de la regla del producto. Y ya tenemos muchos vídeos de la regla del producto porque es más fácil de recordar. Pero a ver, si tenemos esta función y y queremos encontrar la derivada de y con respecto a x, si tenemos aquí dy de x, lo único que tengo que hacer aquí es volver a escribir la regla del producto. Esto va a ser igual a la derivada de la función que se encuentra en el numerador, d de x, d u de x, por la función que se encuentra en el denominador, por v de x, menos la función que se encuentra en el denominador, o sea d de x, d v de x. Aquí tenemos que dividir todo entre la función que está en el denominador al cuadrado, o sea v de x elevada al cuadrado. Bueno, tal vez se ve un poquito complicado, pero no lo es porque solo tenemos que pensar en cuál es la derivada de u de x, cuál es la derivada de v de x, sustituir esas derivadas y ya tenemos esta expresión. Entonces vamos paso por paso, primero vamos a encontrar la derivada de u de x, vamos a ponerla por acá, la derivada con respecto de x, de u de x es igual a, a ver por aquí tenemos u de x, la derivada de 5 es 0, pero la derivada de menos 3x con respecto a x es menos 3. Si alguna parte de este cálculo te parece poco familiar, o extraño, te recomiendo que repases las propiedades de las derivadas y la regla de las potencias. Bueno y ahora pensemos cuál es la derivada con respecto de x de la función v de x. La derivada de x al cuadrado, pues simplemente tomamos el exponente, lo ponemos al principio y multiplicamos por x a la 2-1, pero 2-1 es 1 y eso es igual a 2 por x y luego la derivada de 3x es simplemente 3, así es que la derivada de v de x es 2x más 3 y ahora sí ya tenemos todo lo que necesitamos sustituir por acá. La derivada de u de x con respecto de x, esto lo tenemos aquí es menos 3, luego estamos multiplicando por v de x, v de x lo tenemos aquí es x al cuadrado más 3x y luego u de x sabemos que es 5 menos 3x, es 5 menos 3x. y luego la derivada de v de x con respecto a x la tenemos por acá, es 2x más 3, 2x más 3 y finalmente v de x tenemos por acá que es x al cuadrado más 3x, x. Esta expresión la tenemos que elevar al cuadrado, entonces ¿qué tenemos por aquí? Bueno pues va a estar un poquito enredoso, pero todo esto es igual a, primero nos vamos a enfocar en este pedazo, tenemos que distribuir el menos 3 en esta expresión, así es que tenemos menos 3 por x al cuadrado, menos 3x al cuadrado, menos 9x y luego a esto le vamos a restar, restar, restar la multiplicación de estas dos expresiones, así es que calculemos esa multiplicación, tenemos un 5 por 2x, eso es 10x, más 5 por 3, eso es 15 y luego tenemos un menos 3x por 2x, menos 9x, eso es menos 6x al cuadrado, y luego menos 3x por 3, menos 9x. Pero a ver, ¿podemos simplificar esta expresión más? Si podemos, aquí tenemos 10x y menos 9x, 10x menos 9x es simplemente x, y luego en el denominador tenemos esta expresión que podemos simplemente dejarla así o si quisiéramos podríamos expandirla, pero yo simplemente la voy a dejar así, esto es x al cuadrado más 3x y todo eso al cuadrado, bueno pero todavía no hemos terminado, aquí lo podemos simplificar más, esto es igual a menos 3x al cuadrado, menos 3x al cuadrado, menos 9x y luego tenemos este signo negativo, entonces tenemos menos x, menos x y luego menos 15 y finalmente menos menos 6x al cuadrado, así es que aquí nos queda más 6x al cuadrado, y esto se divide entre x al cuadrado más 3x al cuadrado, pero simplifiquemos el numerador, aquí tenemos menos 3x al cuadrado, más 6x al cuadrado, estos términos juntos son 3x al cuadrado, luego tenemos menos 9x y también tenemos menos x, y estos dos términos juntos son menos 10x, y luego tenemos menos 15, y listo, ahora sí ya terminamos, esto es igual a 3x al cuadrado, menos 10x, menos 15, entre x al cuadrado, más 3x al cuadrado, por otro lado, es igual a 4x al cuadrado, menos 10x, 3x al cuadrado, menos 1x, y sin G1P, menos 11x y alterar, menos 9x, igual a 4x y al cuadrado, más 15, entre x al cuadrado, más 8x al cuadrado, más 15,